Mis amigos, hoy les tengo un desayuno like. Se me hizo un poco tarde, me ha ocupado, pero quiero compartirles, miren, es un desayunito muy fácil de preparar. Recuerden que la comida más sana casi siempre debe ser la más sencilla. Pues bien, ¿de qué consta este desayuno? Son huevitos, huevitos fritos. Es lo más fácil de adquirir y de cocinar. Nomás los pones en una cazolita y ahí los dejas según te guste, blanditos o doraditos. Pero, aparte de eso, yo tengo aquí dos quesadillas, miren, de queso mozzarella. Aquí está la quesadillita. Ahí está la quesadillita. Y lista. Ahí está. ¿La ven? Es una quesadillita. Y son dos piezas. ¿Con qué se acompañan? Con aguacate. Soy michoacano, señores. Nacido y creado en Zamora. Me gusta jalar lavanda. Y miren, la cebolla, el jitomate. Algo sencillo, fácil. Creo que hace falta un pedacito de limón. Ya les digo, amigos. Y quiero compartirles esto porque es de carrerita. Ahora, cuando tenemos nosotros alguna urgencia por ahí que, y se nos hace tarde, pues nada que mejor y llegar. Y yo les sugiero que si van a comer algo, pues sea, sea algo que nutra. Ahora, queso aporta proteínas, jitomate, vitaminas, la cebolla, igualmente. Y el aguacate, pues aporta grasas, pero grasas de buena calidad. Y los huevos proteínas. Así que ya lo sabes. Este es un desayuno carrereado. Huevos con aguacate, cebolla, jitomate. Y hace falta un poquito de picante. Se me toco unas rebanaditas de chile picante. Jalapeño. No quiero el vinagre. Vinagre no. Muy temprano para echarle vinagre. Entonces voy a poner un chilito de esos. Aquí está, miren, el limón. Por limón. Entonces, ya les digo, amigos. Espera que me salga el chilito. Ahí viene ya. Le agradezco a Maidora las atenciones que tiene conmigo. Ya les digo, amigos. Una comida no necesariamente tiene que ser complicada o durar horas. Eso ya es cuestión de gustos. Cuestión de hacer un banquete, ¿no? Pero se le invierte mucho tiempo y a veces mucho dinero. Entonces, este desayunito no es muy caro. Pero si tú lo compraras por allá afuera, te lo harían a unos 10 dólares mínimo, ¿eh? Entonces, ya te digo, amigo. Hay que compartir la comida casera. La comida desde nuestro hogar. La comida popular mexicana. Miren qué bonita se ve ya, quesadilla adornadita. Porque la comida no solamente tiene que ser nutritiva. Tiene que verse hermosa. Así hermosa, miren, hermosa. Una vez que ya está nuestra quesadilla, procedemos al ritual de los alimentos. Gracias, señor, por los sagrados alimentos que son fruto de la generosidad y del trabajo de los agricultores, del país que sea, donde estén, mi reconocimiento para todos ellos. Gracias a los agricultores, a los campesinos, a los jornaleros. Nosotros tenemos en nuestra mesa los diferentes alimentos vegetales y de origen animal. Para todos ellos, gracias y que Dios me los bendiga a todos ellos. De acuerdo a nuestras creencias. Una vez dicho lo anterior, ¿cómo ven? Era, ¿gostas? Prepáralo. Si es en casa, mejor. Si está en atractivo, excelente. Si está rico, a todo dar. Bueno. Saludos para todos, un fuerte abrazo. Y aquí estamos, ¿eh? Dejen ver si está bueno. Un huevo. Comida rápida, excelente y nutritiva. Ahí está. Ya lo sabes, estamos en el cotidiano de YouTube, nano cotidiano en el Face. Si te gustan los videos, de todo esto, adelante. Te lo agradezco. Si no, la queso. Ah, el chilito. Ahora sí salió bravo. ¿No? 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 Pero la costumbre que tenemos los mexicanos de comer chile. Si no comemos chile. No, no sabe a gusto. No nos sabe bien. Disfruta de la comida popular mexicana. Y compártela. Gracias.